Bien, buenas tardes. Juanito Bolondrina, reportero de Cedadina Directo TV. Estamos en los patios de la Asociación de Vecinos de Cerdañola. Estas son las salidas de emergencia, ¿lo veis? Entonces, los niños, las niñas, toda la gente aquí en la asociación, pues tiene que pasar por aquí, que es un patio bastante grande, que está todo muy bien, y está todo muy bien señalizado, ¿lo veis? Perfecto. Y ahora nos vamos hacia la salida de emergencias. Todo sigue estando muy bien señalizado. La puerta blindada, un antipánico, perfecto. Y abrimos sin ningún problema. Y ya estamos en vestíbulo del bloque que está encima de la Asociación de Vecinos de Cerdañola. Perfecto todo. Desde aquí accedemos a la calle Valencia por la puerta que se abre normalmente. Pero si giramos otra vez y volvemos el camino hacia detrás, fijaros qué cosa más curiosa. Han puesto un manubrio el ayuntamiento. ¿Lo veis? Abro y estoy otra vez dentro de la Asociación de Vecinos. Esto es demasiado. Esto es demasiado. Nos hemos quejado, ¿eh? Aquí no viene nadie. Ya estás dentro del patio, aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Imaginaos que ponen eso mismo en una discoteca. Todo el mundo, entrando gratis. Venga, lo dejo ahí. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.